¿Qué es lo que me defino como una persona que se compromete y le gusta hacer las cosas a fondo? Mi objetivo principal en el Bootcamp es poder disfrutar el camino y salir al mundo de los negocios con mi propio emprendimiento y todos los conocimientos que el Bootcamp me está dando. No sabía nada de coding y tenía miedo arrancando de cero, no poder estar a la altura del resto, pero todos los compañeros tratan de ayudarte, de estar dándote una mano ya sea en la parte de coding como en la parte personal y de la vida de cada uno.